Quise volar y conocí la soledad Jugué al amor sin entregar, sin esperar Salgo a buscar alguna huella, una señal Hacer mi sueño realidad, poder amar Solo otra vez, no sé vivir Solo otra vez, sin amor Solo otra vez, estoy aquí Solo otra vez, sin amor Ya no quiero estar tan sola, tan rey Sin amor Otra vez, sin amor Sin amor Sin amor Esto fue, fuera de este mundo Yo no sé cómo uno se puede poner más de pie de lo que ya está Por supuesto que todos besamos Y yo sé que en casa también se levantaron Nos subimos un escalón, claro Y en casa están arriba de los sillones Arriba de la cama Qué bárbaro, esto estuvo Impresionante Lágrimas en los ojos tenemos Todos nos hiciste vibrar Con una noche realmente increíble Antes de escuchar la crítica de nuestros jurados Vamos a ver ¿De dónde vienen todas estas emociones? Sabes que tienes un talentazo de hija Pero todos esos bloqueos Esas cosas que todavía tiene Que no se atreve a soltar La tenemos que apoyar Porque si no se queda ahí Y no pasa Tuve una vida muy dura Muy dura, muy difícil Me uní al papá de Carla Y yo fui feliz En cuatro paredes Pero era muy posesivo Carlita en ese entonces Ella empezó a ver La violencia de él Hacia mí Porque ella lo vivía Siempre le ha dado miedo Él ver a alguien Con la cara muy enojada Sí, sí, sí Yo siento que eso Lo que ella vive Él me dijo que no Que no quería que yo cantara Ya También me metió eso en la casa Ya Lo quise dejar y no pude Ya Que si yo seguía cantando Para el mundo Quiero mover el infierno Eso me asustó Entonces yo decía O sea A mí llegó un tiempo Donde yo dije Yo no quiero ser cantante Si tú amas tu carrera Tienes que trabajar contigo Tienes que trabajar Con toda esa parte ¿Cómo le podrías decir A tu mamá Que ya Ya pasaste por eso Que ya lo superaste Sí Mami ya Estoy bien Ya No me preocupa Nada del pasado Porque Estoy viviendo Mi presente Entonces Quiero que tú lo vivas A mi lado Y que ya no Ya no Nos acordemos Ya no Ya no pensemos En lo que pasó Sino que vivamos El presente Que yo estoy aquí Estoy segura Que eso es un gran Alivio para tu mami Y algo que también Está en el presente Es Nuestros tres jurados Que quiero Escucharlos Sobre la actuación De Carla de esta noche Lola Eres impresionante Y tu conexión Ahora Con tus sentimientos Te van a volver Para mí Imparable Eres grande Princesa Eres enorme Así que sigue adelante Muy bien Alicia Yo te veo O sea Impresionante Vas a tener Un futuro Increíble Increíble Mi amor Víctor Pues todos Todos hemos pasado Por cosas Complicadas El mundo Todos Pero ahí es donde Sale el guerrero De verdad Y la ilusión Y tú tienes Un objetivo Muy claro Que es aceptarte Como un artista Entonces lo ha logrado Sigue adelante Sigue esforzándote Por ti Y pues para deleitarnos A todos Solo es mi deber Decirles Que si Carlita Está sentenciada En ese momento Quedaría fuera De la Academia Kids Lala Así es que Señor Etercurado ¿Cuál es su veredicto? Una Dos Tres Por supuesto Que tres Verde Nos vamos Invictos Corre con más De a celebrar Carlita Realmente